cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá oiga mi maestro ley martín continúo con el libro memoria emocional 2020 prácticos consejos para vivir mejor física mental social y espiritualmente es un libro del maestro pedro h morales 2020 prácticos consejos imagínense pues la sabiduría absolutamente impresionante que hay en este libro entonces el consejo número 914 dice el buen servicio a los demás es la clave del progreso si usted es un emprendedor y quiere conseguir más clientes lo mejor que puede hacer es convertir a sus clientes en sus vendedores y cómo se convierte a un cliente en un vendedor cuando usted le da un servicio de calidad un precio justo y realmente que haya oportunidad por ejemplo en la entrega es posible que algunos se puedan dar a crédito que haya alguna facilidad para pagar entonces mientras usted de un buen producto un buen servicio y un buen precio va a lograr no vendas sino clientela y vean que en épocas de crisis lo que salva a las empresas son los clientes porque pues al fin y al cabo en un país puede ocurrir cualquier cosa pero se seguirán moviendo los clientes y los clientes necesitarán de los productos y necesitarán de los servicios y los clientes por ejemplo en épocas difíciles en épocas de crisis son los que terminan salvando a las empresas entonces el buen servicio a los demás es la clave del progreso el buen servicio a los demás es la clave del progreso hay un especialista en servicio al cliente que se llama Paul Tim y el señor Paul Tim dice que sólo sobrevivirán las empresas que mantengan clientes habituales usted lo que necesita no es todos los meses estar buscando clientes lo que necesita es que los clientes que compraron productos en su empresa o que recibieron servicios regresen a esa empresa y lo recomienden eso es lo que necesita pero para eso se requieren muchas cosas no se requieren muchas cosas entonces a propósito de 不錯idades y de ti no se requieren quizás también aprecian las empresas contraturnicas porque porque conmigo le ponemos ya esta empresa más que a 나온 cerca de personasohu Знаjo por qué frase que con el paso del tiempo me he dado cuenta que es verdad y es una frase que dice que quien muy fácilmente promete, difícilmente cumple. Hay personas que de un momento a otro prometen cosas y lo hacen muy rápidamente, pero no las cumplen, no las cumplen. Entonces, quien fácilmente promete, difícilmente cumple. Quien fácilmente promete, difícilmente cumple. En cambio esas personas que por ejemplo no prometen con tanta velocidad, sino que analizan las cosas, las piensan y al final asumen un compromiso, lo cumplen. Lo cumplen normalmente. Quien muy fácilmente promete, difícilmente cumple. Esa es una reflexión que un día escuché y de todas maneras vean que el maestro dice, para progresar mejor hacer y hacer que prometer y prometer. Para progresar mejor hacer y hacer que prometer y prometer. Y a propósito, como yo veo tanto video en YouTube, obviamente videos empresariales, videos que dejan enseñanza, hay unas recomendaciones que por ejemplo dicen que usted no debería contarle a las personas, personas, por ejemplo, ni cuánta plata tiene en la cuenta de ahorros, ni cuáles son sus metas, ni cuáles son sus proyectos, ni para dónde es que va, ni qué es lo que está haciendo, ni qué es lo que va a hacer, ni lo bien que le va. Eso entre menos hable mejor. De hecho, hay una frase que también recuerdo en este momento que dice que usted es esclavo de lo que dice y amo de lo que calla. Usted es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Y, por ejemplo, sus secretos. Eso hay que tener muy, pero muy presente a quién le va a contar usted cosas, ¿no? Y sobre todo para que esa persona escuche y por lo menos ayude, ¿no? Y que si no ayuda, pues que no perjudique. Porque hay personas que en lugar de ayudar pueden perjudicar, ¿no? Y hay unos que hacen hasta chistes, ¿no? Cuéntenmelo tranquilo que yo soy como una tumba. Y dicen, una tumba pero con teléfono. Una tumba con teléfono celular. Imagínense lo peligrosa una tumba con teléfono celular, ¿o yo? Entonces, para progresar, mejor hacer y hacer que prometer y prometer. Y como lo he dicho siempre, ¿no? A mí me gustan los hacedores de las cosas, no los críticos de las cosas. Porque es que criticar es muy fácil. Lo que es difícil es hacer, ¿no? Como se dice también de escribir, ¿no? Escribir es muy fácil. Lo que es muy difícil es escribir bien. Y lo increíble, por ejemplo, es que hay personas que creen que escriben bien, están completamente convencidas de que escriben bien, pero eso en el fondo puede que no sea tan cierto, ¿no? Una persona con mucha experiencia y una persona que haya leído muchas cosas sabe que está bien escrito y que no está bien escrito. Es un especialista en eso, ¿no? Es un especialista en esto. Como hay especialistas en el oído, como hay especialistas en las rodillas, como hay especialistas en el pulmón, como hay especialistas arreglando carros, como hay especialistas arreglando o tractomulas, como hay especialistas arreglando equipos de sonido. Cada quien es un especialista. ¿Y quién será el especialista en qué está bien escrito o qué no? Pues uno que haya escrito toda la vida y que sepa ese tema, ¿no? Que sepa ese tema. 916, 916. No se preocupe por las cosas que no han sucedido. Oye, esta enseñanza. No se preocupe por las cosas que no han sucedido. No se preocupe por las cosas que no han sucedido. Esto incluso se ha investigado, ¿no? Y se ha llegado a una conclusión en el sentido de que muchas veces el 90 o el 95% de las cosas por las que una persona se preocupa nunca ocurren. Nunca ocurren. Y por eso la recomendación puede ser deje de estar pensando en un futuro que no le pertenece y en un pasado que ya no puede cambiar. Y viva lo que tiene que vivir, que es el momento presente. El aquí y el ahora. El aquí y el ahora. No se preocupe por cosas que no han sucedido. Y una cosa que evita la preocupación. Yo ya he reflexionado sobre esto. Tengo varios videos en el canal de YouTube. Yo ya he reflexionado sobre esto. Algo que, por ejemplo, disminuye la preocupación es la información. A usted que lo preocupa. Infórmese al máximo sobre lo que lo está preocupando o la está preocupando. Por ejemplo, el tipo le dijo, es que yo a usted le voy a quitar el niño. Y arranca esa señora con una preocupación aterradora. Aterradora. La pregunta es, ¿eso qué tan fácil es? ¿Eso qué sustento tiene? ¿Eso qué respaldo tiene en la ley? ¿Cuáles son las posibilidades de que eso ocurra? ¿Eso se puede hacer o no se puede hacer? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué? Informarse. Informarse. Recopilar toda la información que pueda sobre qué es lo que la está preocupando. Eso es lo que hay que hacer. Y de pronto llega la conclusión de que eso no tiene ningún sentido, que eso es una estupidez y una bobada y que usted no se va a seguir preocupando por eso, ¿no? La preocupación no sirve para nada. Sirve inquietarse. No preocuparse. ¿Cuál es la diferencia entre preocuparse e inquietarse? Que preocuparse es pensar con miedo e inquietarse es pensar. Uno de los problemas gravísimos de la preocupación es que no deja pensar. No deja pensar la tal preocupación. Y no se preocupe, ocúpese. No se preocupe, ocúpese. Progrese cumpliendo sus propósitos cada día. Progrese cumpliendo sus propósitos cada día. Son las enseñanzas del maestro Pedro H. Morales. Eso era todo por el día de hoy, maestro Leymartín. A quien desea escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completico. Continúo despachando para muchas ciudades del país y del mundo la memoria USB de 32 gigas, donde hay más de 1100 de estos informes. Cosas que yo grabé hace 7 años, hace 6 años, hace 4 años. Todo eso lo metimos a una memoria USB y la estamos enviando. Se comunica conmigo y le digo cómo la consigue. Y continúa circulando de una manera maravillosa mi libro número 18. Hable en público para servir y no para lucirse. Hable en público para servir y no para lucirse. Si lo quiere dedicado y autografiado, me avisa. Yo lo compro en la librería, se lo firmo, se lo dedico a usted o a su familiar y se lo enviamos. Y mil gracias por la manera impresionante como continúan visitando el canal de YouTube de todos los lugares del mundo. Muy amables. Mi correo electrónico conferencista germandias.com Whatsapp 322-218-7567 Desde Cali, la información la presentó Germán Díaz Sosa, quien sí sabe cómo es la cosa.